Hola a todos, mi nombre es Raúl y en esta ocasión vamos a ver cómo crear una portada personalizada para Word. Vamos a ver y vamos a hacer tres vídeos en total y este va a ser el primero. Y bueno, nosotros sabemos que estamos aquí dentro de lo que es Word. Si yo vengo aquí a la parte de páginas, en la pestaña insertar, donde dice páginas y donde dice portada, en algunas versiones de Office está directamente en insertar y luego portada. Aquí están algunas portadas, pero sabemos que son pocas portadas, o sea, no son muchas. ¿Qué pasa si yo quiero personalizar una? Bueno, vamos a ver cómo hacerlo. También quiero a lo largo de estos vídeos que nos centremos en el diseño de la portada, o sea, no en hacer una portada sencilla, sino en ver cómo trabajar con las herramientas de Word para poder crear una portada mucho más interesante. De hecho, esta es la portada que vamos a tratar de emular, ¿ok? Vamos a agregar un par de cosas más, pero en general va a ser esta la base. Antes de comenzar, quiero recordarte que en la parte de abajo en la descripción del vídeo vas a encontrar el enlace para que puedas comprar tu licencia de Office 365, si es que aún no la tienes. Y de esta forma puedes aprovechar todas las ventajas como comandos únicos y aplicaciones únicas que no encontrarás en las versiones normales de Office. Bien, vamos entonces a comenzar. Antes de hacerlo, vamos a ver unas páginas que creo que nos pueden servir bastantes. La primera se llama The Font, ¿ok? Esta la vamos a utilizar para descargar fuentes. Las fuentes las podremos agregar dentro de lo que es nuestro Word para si queremos usar fuentes que vayan más allá de lo común, por ejemplo. O si queremos usar fuentes distintas. El proceso de usarla es muy sencilla. Es muy sencillo. Tú entras aquí a dafont.com. Tienes aquí bastantes categorías de fuentes. Entonces, en función de la que tú quieras, por ejemplo, si yo quiero serif, me voy a cualquier serif. Y la que tú quieras utilizar, simplemente le das en donde dice, por ejemplo, descargar. Se te va a descargar el archivo. Y aquí, por ejemplo, la guardamos. ¿Ok? Vamos aquí a la carpeta donde lo tienes y tienes que descomprimir el archivo. ¿Ok? Dentro de la carpeta que se te descomprimió, vas a encontrar, puede ser varios. En este caso es solamente un archivo. ¿Ok? Es este archivo de fuente. Hay algunos que tienen variantes. Por ejemplo, la opción de negrita, cursivo y demás. Y tienes que seleccionarlas todas. En este caso solamente es esta. Para usarlas, simplemente le vas a dar clic derecho donde dice instalar. Empieza a instalar la fuente. Y una vez que termine, ya podrás utilizarla. Bien. Una vez que la hayas instalado, te vienes aquí a Word y aquí ya debe de aparecer. Por ejemplo, se llama Rooster. Es esta que está aquí. ¿Ok? Hay veces, dependiendo incluso de tu versión de Office o hasta del sistema operativo, hay veces que es necesario usar Word y volverlo a abrir para que te aparezca. Bien. Esta es una de las opciones. ¿Ok? Las fuentes. Entonces, si quieres hacer una portada un poco más interesante, puedes buscar aquí distintas fuentes para encontrar, hasta que encuentres la que tú quieres, así como acabamos de ver. Otra opción muy importante son los íconos. En este diseño, por ejemplo, ocupamos estos íconos que tenemos acá abajo o unos parecidos. Entonces, para no dibujarlos nosotros, lo mejor es descargarlos. Vamos a ir a esta página que se llama flaticon.es. Es una página gratuita. ¿Ok? Entonces, aquí tú solamente buscas, pones que es de lo que quieres. Por ejemplo, no sé. Son de Word, por ejemplo. A ver si hay íconos de Word. Ten en cuenta que algunos íconos son de pago. ¿Ok? Son los que tienen como esta coronita son de pago. Entonces, los que no tienen la coronita puedes descargarlos y usarlos. Por ejemplo, yo quiero utilizar este de Word. Le doy un clic encima. Si tú te registras, puedes darle aquí en editor y puedes hasta cambiar el color del ícono. ¿Ok? Y el registro es gratis. Y bueno, aquí, además de ya que tengas el ícono, lo que puedes hacer es dos cosas. Puedes descargar en forma de PNG o puedes descargar en forma de CBG. ¿Ok? En la versión actual de Word, en las versiones más recientes, por ejemplo, la versión 365, que es la que estoy utilizando yo, o la versión 2019, ya puedes utilizar íconos dentro de Word. Así que podrías utilizar el SBG. Pero si estás utilizando una versión más antigua, puedes descargar en formato PNG que se descarga como si fuera una imagen. ¿Ok? Entonces aquí los buscas y los descargas y listo. Y para finalizar, esta página que se llama Lore Vipsum que me permite generar texto falso. Es muy común, por ejemplo, que dentro de las portadas metamos texto falso para que el usuario ya cuando agregue la portada lo sustituya. Nada más te metes aquí en la página. Les voy a dejar las URLs en la descripción del video. También está acá abajo y pones cuántos párrafos quieres. Por ejemplo, yo quiero cuatro párrafos. También puedes hacerlo por palabras o por listas. Le damos en Generar. Y aquí ya te genera el texto falso para que puedas utilizarlo. Entonces son herramientas que nos pueden servir al momento de crear nuestra portada. Vamos entonces a comenzar ya a trabajar. Para no estar cambiando de vista voy a insertar la portada aquí mismo. Para esto lo que haré será lo siguiente. Voy a insertar una página en blanco y en la segunda página la voy a agregar. ¿Ok? Por ejemplo aquí, página en blanco. En esta página de aquí vamos aquí a Insertar y vamos a ir a donde dice en Imágenes. Y aquí voy a seleccionar esta, ¿no? La de portada. ¿Ok? Esto es para que me sirva a mí para guiarme un poquito. Así puedo trabajar en esta hoja. Y no tengo que estar cambiando de hoja. ¿Ok? Obviamente ya va a ser que a ver que toda la página. Entonces, ¿qué haremos aquí? Lo que vamos a hacer aquí es entonces ir aquí a Insertar y vamos a empezar con la parte de arriba. Voy a crear aquí una forma que va a ser en realidad un cuadrado para crear esta sección de aquí arriba. ¿Ok? Aquí en el formato pues le vamos a quitar el contorno de forma para que no tenga línea. Y bueno, aquí vamos a establecer un color de relleno. En realidad puede ser cualquier color. ¿Ok? Este, puede ser el color que ustedes quieran. Vamos a ver si encontramos un color parecido a este. Ya cada uno de ustedes lo podrá ir adaptando. Creo que tal vez este. A ver. Pero un poco menos. Por ahí más o menos. ¿Ok? Vamos a dejarlo así. Aceptamos. Y vamos a usar este color. ¿Ok? Bueno. Después vamos a usar este. Vamos a crear esta sección de aquí. Para esto vamos a utilizar aquí en Insertar. Aquí estamos en Insertar. Y en donde dice Formas vamos a crear el corazón. Este corazón que va a ir aquí. ¿Ok? Entonces vamos a ver más o menos con la tecla Chico. Algo más o menos así. Este de aquí va a ser el fondo. No. Esta es para crear esta especie como de máscara. ¿Ok? Para esto lo que haremos será poner aquí. Este vamos a poner sin contorno. Y en el color de relleno lo voy a poner de color blanco. ¿Ok? Luego voy a hacer una copia de este elemento. Y lo vamos a pegar aquí mismo. ¿Ok? Con Control V lo pegamos. Pero a este de aquí le vamos a poner el color que estábamos viendo ahorita. Que es este en color. Este color de aquí. Vamos a hacerlo un poco más pequeño con la tecla Shift. Pulsando la tecla Shift para que quede homogéneo. Por ejemplo. Y bueno. Más o menos podemos hacer esto que estamos haciendo ahorita aquí. ¿Ok? Algo así. ¿Ok? Es algo así muy digamos. Este. Lo estamos haciendo lo más parecido posible. Pero pues como Word no es una herramienta de dibujo tal cual. Tendrás que ver la forma de que quede lo más parecido. ¿Ok? Voy a dejarlo aquí así. ¿Ok? Ya ustedes lo pueden ir detallando un poco más. Entonces ya tengo aquí lo que sería mi corazón este. Lo que haremos ahora será crear estas líneas. ¿Ok? Esto lo voy a hacer de una forma un poco más rápida. Voy aquí y voy a usar aquí. Aquí mismo. Vamos a ir creando. Por ejemplo. Aquí iré a la primera línea. Luego de aquí a aquí iré a otra línea. Luego de aquí a aquí iré a otra línea. Ok. Como les digo. Word no es una herramienta de dibujo. Así que no. 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 No este. Tal vez no nos quede 100% igual. Pero la idea es que ustedes vean que pueden utilizar Word para diseñar las. Las. Eh. Diseñar en gran medida lo que sería una. 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 Una portada. Claro. Podemos haber buscado directamente algún. Algún vector. Pero bueno. Quería hacerlo. La mayor parte de lo posible quería hacer aquí el diseño. ¿Ok? Entonces con la tecla Shift vamos a ir seleccionando lo que acabamos de dibujar. Por ejemplo. Aquí creo que no alcanza a ver bien. No alcanza a seleccionar. Ahí está. Ya seleccionado. Y bueno. Lo que haremos aquí entonces será muy sencillo. Vamos a ir aquí a contorno. Porque pues estas son solamente líneas. Y vamos a colocarlas. Aquí vamos a ponerle un grosor. Vamos a ponerle un grosor por ejemplo de 3. A ver cómo se ve. Creo que es un poco más. A ver de 4. Ok. Creo que ahí está más o menos. Ok. Creo que de 4 queda bien. Bueno. Aquí parece que se seleccionaron. Estas de aquí. Y esta de aquí. Acercarnos un poquito más. A ver. Vamos a ver. Ahí está. Entonces vamos a regresar aquí a formato. Y en formato le vamos a poner otra vez el grosor de. Vamos ahora a seleccionar el resto de los elementos. Por ejemplo. Vamos a seleccionar esta. Repito. Tal vez algunos elementos requieran dar un poco de retoque. Ya ustedes se lo pueden ir dando. Yo lo voy a hacer lo más rápido posible. Y bueno. Todo el proceso que es repetir. Pues ustedes o ajustar. Ustedes lo pueden hacer. Entonces ya que tengan esto. Lo que podemos hacer aquí. Es lo siguiente. Voy a darle clic derecho encima. Y vamos a agruparlo. Ok. Ya que seleccioné todo. Voy a darle clic derecho encima. Y vamos a darle aquí donde dice agrupar. Agrupar. Ok. Para que esto se maneje ya como un solo elemento. Vamos a hacer un poco menos de zoom. Ahí está. Y me voy a traer este elemento. Este dibujo. Lo voy a traer. Y lo vamos a colocar aquí. Ok. Como ya es un solo elemento. Ya podremos por ejemplo escalarlo y demás. Ok. Por ejemplo. Este va a venir. Por aquí. Más o menos así. A ver. Algo así. Algo así. Y menos alto. Y bueno. Aquí para editar el grupo. Le puedo dar doble clic encima. Y puedo aquí nada más. Por ejemplo. Hacer esto un poco para acá. Y listo. Ok. Entonces ya nada más seleccionamos esto. Le damos aquí en formato. Como es un grupo. Ya lo puedo editar de forma agrupada. Y le vamos a poner esta. Ok. Si quieren ponerle más grosor. Pues aquí lo pueden hacer en el formato. Contorno. Aquí estábamos nosotros en 4. Puedo ponerle por ejemplo un 6. Ok. Aunque creo que con un 6 ya no queda tan bien. Voy a dejarlo aquí en un 4. Ok. Aquí tenemos ya nuestro. Nuestro elemento este. Ok. Y bueno. ¿Qué haremos ahora? Vamos a sacar estos. Checan acá abajo. Tenemos que hacer unos más pequeños. Entonces lo que voy a hacer aquí. Es que voy a copiar estos dos. Vamos a darle a copiar. Con otro C. Control V. Para pegar. Y lo voy a traer un poco hacia acá abajo. Ok. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. El corazón. Este corazón. Aquí este ya no va a tener relleno. Ok. Y va. Si debe tener un contorno. El contorno es este de 4. Que es parecido al que está. El que tiene ahí arriba. Y el color del contorno. Debe ser un gris. Ok. Más o menos. Por ahí. Ok. Lo mismo debe pasar con la línea esta. Que está aquí adentro. Ahora debe ser también. El color gris. Ok. Entonces. Esto de aquí. Lo que hacemos ahora es seleccionar. Y seleccionar también este. Y lo vamos a agrupar. Podemos ir agrupando. 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 Ok. Ya es un solo elemento. Entonces ya nada más. Aquí lo escalamos. Y por ejemplo. Ya tendríamos. Este elemento de aquí. Y pues ya nada más. Vamos duplicando. Ok. Incluso puedo venir aquí. Aquí para hacerlo con lo más fácil. Aquí pegamos uno. Por ejemplo. Por acá va a ir. Otro un poco más pequeño. Acá uno un poco más pequeño todavía. La tecla shift. Acuérdense. Para que no se distorsione. Y por acá va a ir uno parecido a este. Un poco más grande tal vez. Ok. Bueno. Entonces digamos que aquí tenemos ya. Esta parte de aquí. Acuérdense que también aquí. Por ejemplo. Podemos darle. En este de aquí. Para que quede más. O menos. Más. Más. Ajustado. O menos ajustado. Incluso puedo ir. Por ejemplo. Para esta parte de aquí arriba. Que ven que queda un poco medio. Medio raro. Podemos venir aquí en la parte de formato. Y aquí en la opción que dicen de. Modificar puntos. Por ejemplo. Puedo hacer este punto. Un poco más para arriba. Ok. Para que quede. Así. Y aquí. Híjole. No se me alcanza. A ver. Vamos a hacer una cosa. Voy a darle clic. Bueno. Voy a seleccionar este. Y seleccionar este. Ok. Y me los voy a traer acá abajo. Para poderlos editar. Porque ahorita aquí no los voy a poder editar. Ok. Ahí está. Ok. Entonces ahora sí. Seleccionamos este de aquí. Por el momento le voy a poner un color distinto. Para poder editarlo. Porque si no. No voy a alcanzar a ver. Este. Lo que estoy haciendo. Vamos a poner un color gris. Por ejemplo. Ahorita nada más temporalmente. Y bueno. Lo que puedo hacer aquí. Con este corazón. El que está de fondo. Lo que hago es. Darle clic aquí. En modificar los puntos. Ok. Y aquí podríamos. Por ejemplo. Le doy clic en este punto. Y podemos aquí ajustar. ¿Verdad? Para que quede un poco mejor. Ahora sí. Selecciono esto. Selecciono este de aquí. Ok. Me vengo para acá. Y lo regresamos a su posición. Ok. Y a este de aquí. Pues le quitamos el gris. Y le ponemos el color blanco. Acuérdense que si quieren editar este de aquí. Pues nada más le dan un doble clic encima. Y ya pueden hacer la línea más grande. Más pequeña. Ok. Por ejemplo. Vamos a darle clic aquí encima. Por ejemplo. Este ya lo podría hacer aquí más grande. Y así sucesivamente. Ok. Para que no queden estas puntas aquí. Tan raras. Podríamos ir editando más. Menos. Doble clic fuera. Y listo. Bueno. Ya tenemos entonces el corazón. Ya tenemos gran parte del inicio. Ok. Gran parte de la base. Ahora. Vamos a agregar nosotros. Por ejemplo. Si ustedes ven. Aquí tenemos que tener otra barra. En la parte de abajo. Que es muy parecida a la primera. Entonces esta de aquí. Pues nada más la vamos a copiar. Y la vamos a pegar. Y esta va a ir en la parte de abajo. Ok. Por ejemplo. Vamos a colocarla aquí. Ok. Bueno. Bien. Entonces. Una vez que tengamos esto. Por ejemplo. Esta creo que va a ir un poco más pequeña. Por aquí. Algo así. Venir aquí. Copiar algún párrafo. De aquí. El texto falso que teníamos. Por ejemplo. Hasta aquí. Copiamos. Vamos a Word. Y aquí. Por ejemplo. Me voy a ir a la parte de insertar. Y en las formas. Está este de aquí. Que tiene una. Bueno. Este de aquí lo agarramos. Y digamos que aquí lo pegaríamos. Ok. Por poner un ejemplo. A esta caja de aquí. Le vamos a quitar aquí el contorno de forma. Y el texto de aquí. Lo vamos a colocar. De un color grisecito. Para que quede. En armonía con el resto de los elementos. Tal vez algo así. Más o menos. Y bueno. Después de esto. Irían nada más estas imágenes. Para agregar las imágenes. Bueno. Vamos a ir aquí a la parte de insertar. Vamos a ir a la opción de imágenes. Y aquí las tenemos. Como pueden ver. Entonces aquí vamos a agregar. Por ejemplo. Primeramente. Las imágenes. Por ejemplo. La primera sería. La del hombro. Que sería esta de aquí. Bueno. Me la he enviado hacia abajo. No hay problema. Lo que tienen que hacer. Nada más aquí. Es lo siguiente. Vamos a darle aquí. En la opción. En el formato. Y vamos a ir a donde dice. Ajustar texto. Y donde dice. Por ejemplo. Delante del texto. Ok. Esto lo que va a hacer. Es que la podamos mover. Mover libremente. Esta no va a tener ningún texto alternativo. Así solamente va a quedar. Entonces ya que tenga esto. Vamos a ir a la opción. De formato. Y vamos a agregarle algún efecto. Por ejemplo. Aquí dentro de los estilos de la imagen. Viene precisamente. El de forma de círculo. Entonces vamos a usar este. Vamos a ver por ejemplo. Aquí podemos ver. Más o menos. Como debe de quedar. Entonces aquí. Más o menos. Hay que ajustar. La anchura. Y el borde. Va a ser de este color. Ok. Pues aquí a formato. Vamos a ir a donde dice. En. Borde de la imagen. Y agregamos este. Ok. Algo así más o menos. Como pueden ver. Entonces aquí. Estaría aquí. Digamos. Para aquí dejar espacio para el título. Después de esto. Vamos a agregar aquí. Más imágenes. Insertar. Imágenes. Vamos a agregar por ejemplo. Esta de aquí. Igual. Se va a agregar acá. No se preocupen. Nada más se van aquí. Recuerden. En formato. Ajustar texto. Y puede ser delante o detrás de texto. Como ustedes quieran. Ya se puede mover libremente. A donde ustedes deseen. Está muy grande. Y bueno. Igual. Hacemos lo mismo. Vamos aquí a formato. Vamos a ir a la opción. De los estilos. Y le colocamos la que es en forma de círculo. Esta vamos a tener que hacer. Para que quede como un círculo. Vamos a tener que. Reconstruir la anchura. Algo así tal vez. Y le aplicamos el borde correspondiente. Ok. Y ya luego nada más le escalamos. Ok. Con la tecla Shift. Acuérdense. Para que no se distorsione mucho. Va a quedarme a distorsionar la imagen. Pero bueno. No se preocupen. Es solamente un ejemplo. Ok. Este sería aquí. Esta de aquí. Iría un poco más grande. Con la tecla Shift. Ok. Y ya no vas a ir aquí. La otra imagen. Vamos a ir igual. En insertar. En imágenes. Seleccionamos. Creo que es esta. La de la rodilla. Ok. Lo mismo. Vamos a ir aquí. A ajustar texto. Delante de texto. O detrás de texto. Como se es quien. La hacemos un poco más pequeña. La colocamos por acá. Otra vez le damos clic aquí encima. De hecho hasta puedo hacer una cosa. Miren. Puedo darle clic encima de estas. Encima de la imagen por ejemplo. Encima de esta. Voy a poder aquí inicio. Para ahorrar un poco de tiempo. Le doy aquí donde dice. En copiar formato. Y le damos clic acá. Ok. Y así me estoy ahorrando un poco de trabajo. Aquí para que quede circular. Vamos. La ajustamos. Ok. Y nos la tenemos para acá. Y acuérdense. La ajustando el ancho. Hasta que quede. Bien. Entonces ya lo único que nos haría falta. Sería agregar aquí estos iconos. Que tenemos en la parte de abajo. Que son los iconos que bajamos directamente. Desde Flat Icon. Entonces. Los bajé yo en mi caso. Como imágenes PNG. Acuérdense que ustedes pueden. También si así lo desean. Pueden cargarlos como archivos de icono. Tal cual. Vamos a darle por ejemplo. Voy a ponernos en el orden. Así. Por ejemplo. Aquí está esta imagen. Esta va a ir acá abajo. Bueno. Para poder moverla. Hay que hacer lo mismo que hicimos. Ajustar texto. Delante de texto. Y de esta forma ya la podemos colocar donde querramos. Y la vamos a hacer un poco más pequeña. Y la colocaremos aquí. Bien. Damos clic otra vez por acá. Y agregamos el resto de las imágenes. Nuevamente aquí. Por ejemplo esta de acá. Otra vez. Le damos en ajustar texto. Incluso puedo darle. Aquí. Le damos en inicio. Le damos en copiar. Perdón. En copiar formato. Le damos clic aquí. Ok. Aquí hacemos más pequeña. Aquí nada más vamos a ir aquí a la opción de. Otra vez. Aquí en ajustar texto. Delante de texto. Y le ajustamos el tamaño. Y la colocamos acá abajito. Que quede. Tal vez algo así. Ok. Aquí sería un poquito más grande. Vamos a hacer con la tecla shift. Para evitar que se distorsione. Bueno. Y habría que hacer lo mismo con. El resto de las imágenes. Y cerramos esto. Y cerramos esto. Entonces aquí. Delante de texto. Ajustamos el tamaño. Bueno. Ok. Y vamos a agregar el último. Y bueno. Igual aquí ajustamos el texto. Delante de texto. Luego ajustamos el tamaño. Y lo traemos acá. Ok. 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 Bien. Estos vamos a seleccionarlos. Los cuatro. Con la tecla shift. Y los vamos a agrupar. Para poder manejarlos todos. De una forma mucho más rápida. Por ejemplo. De esta forma ya. Los puedo colocar aquí. Donde yo desea. Donde yo quiera. Y no tengo que colocarlos una hora de vez. Ya para concluir. Lo único que nos hace falta. Son los textos. Los textos que va a tener nuestra portada. Ok. A este respecto. Si quiero señalar. Que. Bueno. Esto puede variar mucho. La verdad es que. Por ejemplo. De escuela a escuela. De universidad a universidad. Es muy común. Que tengan sus propios diseños. Y la información. Que se les pide. Ok. Pero bueno. En términos generales. Hablaríamos de que una portada. Debería tener al menos. El título. El nombre del autor. El nombre de la institución. Donde se lleva a cabo. Y la fecha. Ok. Se pueden agregar más cosas. Como el nombre del profesor. De la asignatura y demás. Pero eso ya dependerá. De cada caso. Entonces aquí vamos a agregar. Esta información. Esto vamos a aquí insertar. Formas. Y voy a usar este de aquí. Y vamos a crear por ejemplo. Este sería. El título. Algo así. Por ejemplo. Vamos a ponerle. Título. Del. Documento. Ok. Quiero señalar. Que esto. Esto también se podría hacer. Mediante el uso. De las propiedades del documento. Pero a mí. No personalmente. Me gustan mucho. Porque el diseño. O sea. El posicionarlo. Se complica mucho. Y el diseño también. Prefiero hacerlo con cajas de texto normales. Entonces. Bueno. Aquí. Pues vamos a quitar. El contorno. ¿Verdad? Y vamos a hacer uso. Del formato. Vamos a ir aquí. Inicio. Vamos a hacer. El tamaño aquí. Que sea grande. El título del documento. Este negrita. Por ejemplo. Algo así. Podría ser algo así. El título del documento. Y colocarlo aquí arriba. Ok. Luego. Podríamos colocar. Algunos elementos más. Como por ejemplo. Podríamos colocar. La fecha. Bueno. El autor. Primero. Antes que otra cosa. Aquí vamos a hacer. Por ejemplo. Vamos a hacer. Otra vez aquí. A la parte de insertar. Vamos a ir nuevamente. Aquí a formas. Vamos a ir aquí. Y aquí vamos a colocar. El autor. Por ejemplo. Autor. Le ponemos aquí. No sé. Jorge López. Un dato de ejemplo. Nada más. Vamos aquí. Inicio. Vamos a darle. Por ejemplo. Aquí. Para hacer más grande. Normalmente. Esta caja de aquí. En formato. Le vamos a quitar el contorno. Ok. A este autor. Lo podemos poner aquí. En negrita. A Jorge López. Lo podemos hacer. Un poco más grande. Y le podríamos. El color. Este que estamos utilizando. Ok. Ok. Incluso. El autor. Lo podemos utilizar. En gris. Por ejemplo. El gris que hemos estado utilizando. Que es como este de aquí. Algo así. Ok. Ok. Ya es cuestión de cada uno de ustedes. Como quiera ir personalizando todo. Ok. Aquí agregaría yo. Bueno. Aquí he abregado yo una caja de texto. ¿Recuerdan? Pero. Bueno. Esto sería como que el extracto del documento. Pero creo que en lugar del extracto. Mejor he decidido quitarlo. Vamos a agregar más información. Por ejemplo. Vamos a poner. Voy a copiar esta caja de aquí. Y. Vamos a copiar. La vamos a pegar. Y la vamos a colocar. A colocar acá abajo. Por ejemplo. Aquí podría agregar. Otro tipo de información. Ok. Como por ejemplo. Podríamos agregar aquí. La fecha. Ok. Y aquí ya le podemos poner la fecha. Y puedo agregar también aquí. Otra caja más. La pegamos. Y la ponemos aquí abajo. Y aquí podríamos agregar. Por ejemplo. La asignatura. No sé. Por ejemplo. Atomía. No. Se me ocurre. Ok. Bueno. Entonces. Una vez hecho esto. De hecho aquí. Este negro. Lo voy a cambiar. En vez de que sea color negro. Vamos a colocar el gris. Ok. Bueno. Aquí ya es cuestión de. Pues de que cada uno de ustedes vaya ajustándolo. Y nada más. Aquí el nombre de la institución. Yo lo pondría. Acá abajo. O aquí arriba también lo podría poner. Por ejemplo. Aquí. Vamos a colocarlo. Aquí arriba. Por ejemplo. Vamos a colocarlo aquí. Aquí. Universidad de España. Por ejemplo. Vamos a colocarlo aquí. Puede ser. Incluso nos queda hasta esta sección. Y para agregar mucho más contenido. Es así yo lo deseo. Ok. Por ejemplo, vamos a colocar aquí, por ejemplo, vamos a ponerle aquí, Facultad de Medicina, por ejemplo. Obviamente aquí, acuérdense que ustedes ya pueden hacer uso de los tipos de fuente que hemos estado viendo, la que les llamé mala atención. Digamos que esta ya va a ser mi portada. Vamos a darle clic acá, vamos a borrar esto de aquí por el momento. Y lo que tenemos que hacer para poder ya, digamos que crear la portada, porque este ya está aquí, pero si yo quiero reutilizar esta más adelante, tengo que seleccionarlo todo. Y la forma más fácil de hacerlo es usando la combinación de teclas Control-E. Obviamente he quitado esta imagen, ¿para qué? Para que no se seleccione también la imagen. Si quieren mantener la imagen o tienen otro tipo de contenido en su documento, por ejemplo, lo que pueden hacer es ir a la opción de disposición. Y pueden usar el panel de selección para hacer una selección también un poco más precisa, ¿ok? Bueno, ya que seleccioné todo con Control-E, todo perfectamente seleccionado, vamos a ir a la opción de Insertar, vamos a ir a la opción de Páginas, y donde dice Portada, y hasta abajo seleccionaremos la opción que dice Guardar selección en una galería de portadas. Vamos a poner el título, por ejemplo, Portada de Medicina. Se va a guardar en la galería de portadas, en la categoría general, podemos poner una descripción, por ejemplo, Portada para los Trabajos de Medicina. Por ejemplo, es muy importante que se guarde, que tengan seleccionada esta opción que dice Insertar contenido en su propia página. Ok, damos en Aceptar, y van a ver cómo ahora aquí en Portada, ya me aparece la portada que acabo de crear. Vamos a crear un nuevo documento para probarlo. Y bueno, simplemente vamos aquí a la opción de Insertar, vamos a ir a la opción de Páginas, Portada, y agregaremos la portada. Y listo, pueden ver cómo ya se ha agregado, yo puedo editar las cajas de texto para personalizarlo en cada ocasión, y de esta forma hemos creado nuestra portada y la podemos reutilizar la cantidad de veces que así lo queramos. Antes de despedirme, quiero invitarte a davidivisa.com, en donde si te suscribes a la zona premium, ya sea con el plan mensual o con el plan anual, tendrás acceso a una amplia variedad de cursos sobre marketing digital y WordPress. Todo con soporte para dudas, y también con la posibilidad de que puedas descargar todos los plugins y temas que utilizamos en los cursos para tus proyectos personales. Este es tu panel de administración para cuando entres, puedes ver, tenemos mucho contenido para que te suscribas y puedas obtener todos estos beneficios. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo. Te invito a suscribirte para que YouTube te avise cada vez que publicamos un nuevo video. Finalmente te invito a que uses la caja de comentarios para que puedas comentar tus dudas o sugerencias sobre nuevas clases o cursos. Muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta la próxima. Gracias por ver el video.